Buenas tardes. Qué bien que estén aquí hoy. Gracias por apuntarse. Tenemos más de 100 personas ya. Buenas tardes a todo el mundo, a los que están en Facebook también. Tenemos una transmisión en vivo en Facebook también. Bienvenidos a los que van a ver la repetición también. Bienvenidos a todos los invitados de hoy, los que van a hablar en este webinario. Hace unas semanas estaba en Bordeaux, en Francia. Son repartidores de alimentos. Estaba en el centro de Bordeaux, donde hay muchos restaurantes y muchos repartidores. Había una tienda de restaurador, una ONG que da alimentos a los sin techos. Vimos a 10 repartidores con sacos de bolsas de del Iberú que entraban allí para recibir alimentos. Entre dos entregas para entregar alimentos, comidas. No tenían el dinero para comprar comida para ellos mismos. Llevamos un año ahora con esta pandemia del COVID-19. Vemos que estos repartidores supuestamente son autónomos, pero de hecho no recibían el paro y tenían que seguir trabajando. Es importante durante esta época. Se entrega mucha comida a domicilio. Vemos mucho en Francia hoy. Tenemos un confinamiento, un toque de queda a partir de las 6 de la tarde en Francia. Las personas están en casa, los restaurantes siguen trabajando y se puede entregar comida a domicilio. Ahora somos más conscientes de esta situación. No podemos dejar a esos trabajadores en una situación tan extrema. ¿Y de qué trata esta situación? Son plataformas que supuestamente son intermediarias entre empresas y trabajadores. En teoría, los clientes pueden usar servicios de alimentos, de restaurantes, pero notamos que no es así. Las plataformas no son directamente intermediarias. Tienen otro papel. implementan las condiciones de servicio. El precio también. Hace dos semanas estaba con algunos camioneros en el ministro de Economía en París. Decían que, bueno, oficialmente somos autónomos, queremos ser autónomos, pero nos da la impresión de que somos esclavos. ¿Y por qué eso? Su líder dijo que es como el Pokémon, ese juego. Al trabajar con Uber, bueno, hay personas en la oficina. Y nosotros somos como Pokémon, nosotros los repartidores. Son ellos los que deciden a dónde vamos. Dicen, ah, bueno, esta persona no quiso ese trabajo, entonces no le vamos a dar otra misión. Esta persona acepta muchos trabajos, así que le damos más. Sin transparencia sobre el contenido del algoritmo, nos falta control. Bueno, Artur Aey es un ponente de hoy que trabaja allí en Burdeos. Estaba harto, claro, de este estado de autónomo bajo una plataforma. No tenían derechos a cambio de los servicios que ofrecían. Han fundado una empresa como alternativa a Uber. Hablé de Artur. Ha empezado esta cooperativa como alternativa para Uber con CGT, un sindicato. Trabaja con las entregas de comida al domicilio. Jérôme Guinot también trabaja en París. Organiza repartidores en toda Francia, en Saint-Étienne también. Y se están movilizando esos trabajadores en toda Francia. Dicen que no. Queremos otras condiciones de trabajo. Como diputado, es interesante para nosotros ver lo que se siente sobre el terreno. Es una contrapartida. O sea, una fuerza en contra de esas plataformas tan fuertes. Trabajamos. Trabajamos contra estos lobbies. En el Parlamento Europeo organizamos un evento sobre las alternativas a la uberización. Invitamos a muchos trabajadores de plataforma, trabajadores de Uber, repartidores, entre otros, para empezar una red internacional para que se oigan sus voces, para que haya una contrapartida a esas plataformas. Ya sabemos que estas plataformas ya están dispuestas a despedir a las personas. Sabemos lo que ha pasado en California, en los Estados Unidos. Ahora, los trabajadores de plataforma en ese estado federal tienen que tener los mismos derechos. Ha costado bastante implementar una plebiscita para seguir con eso. Este webinario de hoy trata de los trabajadores de plataforma digital. Queremos saber un poco más sobre la ley en los países miembro de la Unión Europea y en la Unión Europea en general. Es un problema en toda Europa. El Tribunal de Justicia ha confirmado que existe un problema de falsos autónomos que no tienen autonomía real. Tienen que obedecer a lo que dice la empresa sin tener derechos. Tenemos un especialista hoy en la uberización. Nos va a hablar un poco más sobre los casos, la jurisprudencia, cuáles han sido los casos específicos en los que se ha declarado que trabajadores GIC no son oficialmente independientes. Vamos a oír más sobre las iniciativas en varios países europeos. En Francia, por ejemplo, el gobierno quiere saber cómo salir de esta ambigüedad y cómo se puede acabar con esta precariedad. El señor Jean-Yves Fruin está con nosotros hoy y tiene un mandato del primer ministro para buscar soluciones legales para el estatus de esos trabajadores. Es una misión parlamentaria. Llevamos meses esperando esto. El señor Fruin nos va a explicar el contenido de su trabajo. En Francia, tenemos con nosotros un colega, deputado francés, Daniele Obono, miembro del Comité de Asuntos Europeos, uno de los autores sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataforma. Nos va a hablar de ese informe y también para hablar de las novedades legales no hablaremos solo de Francia. A ver lo que pasa en Francia también, en España también. El ministerio de trabajo está contemplando una nueva solución para los trabajadores de plataforma en el país. Y una experta en la uberización que trabaja en ese ministerio va a hablar con nosotros. Francisco Trillo va a hablar con nosotros. Se va a dar el estado de asalariado en este caso. Existen varias soluciones diferentes legales y queremos que las personas lleven a cabo misiones. Pensamos en un tercer estado entre empleado y una persona autoempleada. Vamos a ver, vamos a oír más sobre esta posible solución. Existe otro camino que sale de la misión Fruin, que es el llamado portaje salarial. Existe experiencia sobre eso en Portugal. Por lo tanto, María de Paz Campos Lima va a hablar de la experiencia. Y nos interesa mucho en este webinario oír más sobre esto para el nivel europeo. Yo creo que solo hay asalariado o autoempleado. Y yo creo que podemos dar los mismos derechos a los trabajadores de plataforma como a cualquier empleado asalariado. Así que Bárbara Gómez va a hablar ahora. No lo he escrito yo. Varias personas ayudaron. Claro, Bárbara Gómez va a explicar el contenido del borrador de directiva. Es una contribución al debate. Los eurodeputados no tenemos el derecho a tomar la iniciativa legislativa. Tenemos que esperar a la Comisión Europea. Y a ver cuándo la comisión lo hará. Supuestamente hasta el final del año. Y llegaremos después a una ley vinculante por los estados que se tendrá que implementar en los estados miembro. Silvi Brunet está conmigo. Es un diputado del Grupo Renu. También miembro del Grupo Relevante. También es relatora sobre este trabajo sobre los trabajadores de plataforma. Va a explicar cómo funciona eso del informe, el calendario. Y cuánto tiempo puede tardar en el Parlamento Europeo. Vamos a explicar nuestra posición y las acciones que vemos adecuadas. Todos tenemos papeles diferentes y somos de partidos diferentes. Claro, se puede mandar preguntas o comentarios a través del chat. En Facebook o en Zoom. Los ponentes deben limitarse, por favor, al tiempo planeado. Gracias por la participación. Y sin más, pasamos la palabra a Arthur Hay, del secretario de CGT Delivery en Francia. Va a explicar un poco más sobre el estatus de los trabajadores en cuanto a las plataformas. Arthur, hola a todos. Gracias, Leila, por pasarme la palabra. Voy a dar una breve explicación sobre esta situación. Soy secretario general de un sindicato de burdeos para repartidores. También trabajo en un grupo nacional de repartidores en grupos como CGT, en Francia, repartidores y plataformas. Existen diferencias legales entre un país y otro. Este es el primer punto. Existe el estatus de microemprendedor hecho por el señor Noveli. Hace 10 años, es el Noveli, ex ministro, ahora es portavoz, pagado de las plataformas. Presidente de la asociación de plataformas. Son las peores plataformas del país, yo digo. Entonces, como microemprendedor, se tiene un contrato con el empleador, la plataforma. Como empleadores, uno no cae bajo la ley laboral. Por lo tanto, es más fácil para las plataformas explotar a un trabajador. Y, ¿qué harán las plataformas, entonces? La mayoría de las plataformas hoy pagan por tarea, por trayecto. Es así cuando entregamos algo, se nos paga. Y no se nos paga por el día completo. No es un pago fijo. Depende de la misión. Y, por lo general, va bajando. Llevamos cuatro años con este sindicato en Burdeos. Y, muchas veces, notamos cómo bajan los salarios de Uber Eats, de Globo y otras empresas. Tienen diferencias, pero tienen algo en común. El mismo marco de explotación. Se nos paga cada vez menos. En cuanto a cifras por hora, es difícil dar una cifra exacta. De 9 a 10 euros por hora, más o menos. Esto no es ni un salario neto. Algunos trabajadores tienen que pagar impuestos sobre eso. Y la seguridad social también. La plataforma no acepta su responsabilidad como empleador. Y no paga lo que le corresponde. Así que, llevamos menos peso. No tenemos derecho al paro, por ejemplo. Hoy, los repartidores tienen miedo. No saben si van a tener dinero suficiente al final del mes. Y tienen que ir al resto du cor, donde reparten comida gratis. Y les da miedo perder lo que tienen, su trabajo. Las plataformas de hoy notan que es muy fácil deshacerse de los trabajadores y conseguir nuevos. Cuando yo empecé un sindicato, me despidieron. Así de fácil. Dijeron adiós. Tenemos una situación cada vez más precaria, por lo tanto. Para alquilar un apartamento, bueno, si no sé cuánto gano, no puedo convencerle al dueño del apartamento. Si trabajo para una plataforma digital, el dueño igual piensa, bueno, yo no sé cuánto vas a ganar el mes que viene. O también, para comprar una casa es muy difícil. Un banco no le quiere hacer una hipoteca. Los dueños del apartamento, los bancos, entienden la situación precaria de este trabajo. Lo entienden mejor que los políticos. Así es. No recibimos el paro. No tenemos posibilidades para el futuro. Tenemos una situación cada vez más precaria. Así que, ¿cuáles son los repartidores que trabajan hoy para esas plataformas? Es que no tienen elección. No tienen otra opción. En la mayoría de nuestros países, hoy, hay cada vez más precariedad. Hay mucho desempleo. Y es difícil conseguir lo que hace falta para comer. Yo creo que las plataformas no podrían haber empezado un sistema así si no fuera por la precariedad. Esta es la situación. Esas plataformas se aprovechan de la oportunidad. El gobierno les protege en las plataformas. Como Leila lo dijo, los tribunales de la justicia, por ejemplo, en Francia, ya han dado veredictos. Nosotros somos asaliados y no autónomos. Se nota de la forma de trabajar. No tenemos mucho juego en la realidad. No escogemos los precios. No determinamos los precios. No determinamos nuestras misiones. Dependemos de ellos. Yo dije que este trabajo de plataforma se basa en la precariedad. Notamos un aumento de 6% en la creación de empresas. Hay cada vez más microemprendedores, como dicen. Cada vez más personas trabajan con este estatus para Uber y para otras empresas. Notamos, no es cuestión de que las personas quieran ser emprendedores. Es que no tienen opción. Quiero hablar de una alternativa que estudiamos con mis colegas. Creemos en el poder de los sindicatos para conseguir nuevos derechos y también para asegurarnos de que se respeten nuestros derechos. Hemos fundado el Consejo Bordelé. Es una cooperativa para repartidores. Trabajamos con una federación de repartidores. Tenemos presencia en siete países, con 60 cooperativas o grupos. y intentamos compartir los medios que tenemos. Trabajamos con varios tipos de servicio. Compartimos nuestros medios. No queremos la explotación. Estamos en contra del chantaje de las plataformas. ¿Y cómo nos enfrentamos a eso? Bueno, van a usar este sistema. Así que nosotros vamos a hacer algo mejor. Vamos a comprobar que podemos ofrecer algo justo, social y también rentable. Este es el camino hacia adelante. Es un sistema que puede ser rentable. Proponemos esta alternativa, que es una alternativa cooperativa. Y eso es lo que le decimos al señor Therouin, que tenemos derechos como repartidores. Podemos trabajar con repartidores o también usando el llamado portaje salarial. Me sorprende algunas soluciones ofrecidas por el gobierno para proteger a las plataformas, a los empleadores que no aceptan ninguna responsabilidad. Los trabajadores quieren condiciones saludables, seguras, y las plataformas no quieren ofrecer eso. Hablamos de la formación, buenos equipos para hacer el trabajo, también acceso al sistema de seguridad social, también para la jubilación. Muchas personas hacen ese tipo de trabajo de joven, pero hay que pensar en el futuro también, porque los impuestos que se pagan hoy van a pagar la jubilación después. Ahora estamos fuera del sistema solidario de la seguridad social. Podemos usar, por ejemplo, el portaje salarial, otros sistemas. Existen intermediarias que toman la responsabilidad, pero no son cooperativas que busquen alternativas por trabajadores, administrados por trabajadores. Proponen otra cosa. Nos quieren atraer. Y luego, sí, tenemos el estatus de asalariado, pero no somos directamente asalariados por el empleador. Es un gran problema, porque las plataformas van a hacer lo que quieran, van a organizar el mercado como ellos quieran. Ya he hablado mucho, así que ya voy a pasar la palabra y respondo a las preguntas después. Paso la palabra ahora a otras personas interesantes. Gracias, Artur. Voy a pasar la palabra a Bárbara Gómez, abogada experta en las plataformas y la uberización, que va a hablar de la jurisprudencia europea, relacionada con los trabajadores de plataformas digitales, a los desafíos, y también va a hablar de la propuesta de directiva en la que ha participado también y que yo presenté al señor Nicolás Smith, comisario de Asuntos Sociales. Bárbara también ha podido participar durante un proyecto de ley presentado por senadores franceses que demuestra que se puede combinar el deseo de autonomía con la protección de los trabajadores. Y Bárbara es además consejera en París y le voy a pedir que nos dé algunas pistas de cómo se puede gestionar todo el tema relativo a los trabajadores de plataforma. Muchas gracias. Bárbara tiene la palabra. Muchas gracias Leila por esta iniciativa tan interesante y por haber propuesto esta directiva. Yo quería empezar justamente mi intervención dándote las gracias y dándole las gracias a tu equipo por todo su trabajo ya que habéis puesto mucho empeño y es un trabajo muy serio e interesante. Así es que habéis estado a la altura del tema. No voy a citar el contexto porque ya lo conocemos todo. Ya sabemos en qué consisten estas plataformas digitales y cuáles son los problemas que plantea en cuanto a la movilización de los derechos y bueno, a veces es difícil movilizar los distintos derechos y los derechos que podrían tener en el marco de una recalificación. va en línea de lo que decía Artur antes los que no tienen otras oportunidades son los que se quedan en las plataformas porque tienen dificultades administrativas o mucha precariedad y además las acciones que se pueden realizar son acciones muy largas muy penosas y costosas. disponer de 15 minutos debo decir que es muy poco porque hablar de toda la legislación nacional europea y de todos los entresijos pero voy a tratar de ser lo más precisa posible. Voy a hablar de la jurisprudencia francesa para empezar habría que empezar diciendo que hay como un duelo entre los jueces y los legisladores franceses si puedo permitirme esta palabra las plataformas digitales cuando empiezan a operar llegan con técnicas de implantación muy agresivas y dinámicas quieren imponer la adaptación de los sistemas reglamentarios de los estados y no adaptar sus organizaciones a toda la legislación existente y como reacción ante ello el legislador francés pues en una revista Santiago Travail se resumía muy bien bajo la presión de lo bien el legislador bueno quiere extraer del campo la norma del trabajo las plataformas y al mismo tiempo son los guardianes desde el sistema y quieren que las plataformas se plieguen a las normas existentes y este duelo explica la cronología en torno a los trabajadores de plataforma en Francia se empieza con la ley laboral de 2006 que habla de puesta en relación para hablar de las plataformas de trabajo tratando tratando de tratar estas plataformas que se sitúan como meras intermediarias cuando en realidad hacen mucho más y esta ley concede algunos derechos en torno a la noción de actividad y no de trabajo subordinado porque quieren salir del marco del trabajo asalariado y en la Unión Europea hay con el Tribunal de Justicia un cambio porque el Tribunal de Justicia es muy claro y dice que una plataforma como Uber pues no son plataformas intermediarias sino que organizan un servicio lo determinan de cabo a rabo y una plataforma digital es por tanto un accesorio de la actividad principal esto debería haber bastado al legislador francés para darse cuenta de que había un desfase con la realidad pero el legislador francés siguió por la vía que se había marcado y presentó la ley futuro profesional y presentó una declaración para digamos asegurar estas plataformas darles una cierta garantía darle ciertas garantías al modelo económico un tanto fraudulento en vez de proteger a los trabajadores que trabajan en estas plataformas y la disposición no tiene nada que ver con la ley y poco antes estaba la jurisprudencia una que va a ser va a ser y asentar jurisprudencia en 2010 y esta decisión ya fue muy clara empezó a iniciar una jurisprudencia retomada después por el tribunal de apelación y luego por la cámara de casación y va a ser muy clara sobre el hecho de que las plataformas de trabajo como Uber o Tikidik que era el equivalente de Uber Eats son empleadores y hay una relación contractual con los trabajadores y son unas relaciones de asalariado el legislador seguirá actuando volverá a presentar el artículo lo pone en la en la LOM una ley de 2019 y una vez más habrá una censura por parte del tribunal constitucional en la que no voy a entrar que va a anular un poco la lógica de la declaración que trataba de obligar a los jueces en su poder de recalificación yo quizás después daré detalles innecesarios pero la idea era que las plataformas deciden realizar una declaración y hay toda una serie de temas o negociaciones que figuran en la declaración y si se cumplen estos temas entonces y estos puntos el juez no podrá recalificar es uno de los elementos que puede ser interesante para recalificar un contrato en función de si es contrato de servicios u otro decía antes tenemos el decreto de 2015 que trata el tema de los trabajadores de plataforma y el tribunal dice que hay un contrato de trabajo y lo dice tanto en francés como en inglés como en español ahora hace un comunicado y dice espero que hayáis entendido porque nosotros hemos entendido muy bien cuál es la relación de trabajo en estas plataformas pero nosotros no somos quienes podemos cambiar el estatuto debería de ser un estatuto de trabajador nosotros jueces aplicamos la ley y el legislador es quien tiene que cambiar el estatuto y entonces el legislador interviene porque quiere evitar que se aplique el estatuto de trabajador y quiere proteger a las plataformas contra su responsabilidad como empleador que es lo que nos acaba de explicar Arthur A no quiero explayarme sobre este tema porque no es el tema de la intervención si no digamos un poco asentar el contexto el elemento importante ya tener en cuenta es que es que no se le puede aplicar el estatuto de trabajador según este informe pero el informe cita el reconocimiento de un estatuto de trabajador a todos los trabajadores y dice que si se hubiera hecho así se hubieran solucionado toda una serie de asuntos jurídicos y problemas jurídicos porque se habrían ampliado así los derechos de estos trabajadores pero los poderes públicos no lo entendieron así porque en vez de aplicar la solución más sencilla darles el estatuto de trabajador se ponen en marcha mecanismos muy complejos y que son un poco irracionales desde el punto de vista jurídico y llegan incluso a deformar el portaje salarial y el tema de las cooperativas para crear la figura de un tercero colaborador y aunque la jurisprudencia es clara bueno pues se cambia todo para que otros asuman las responsabilidades que competen a las plataformas y este informe además bueno pues analiza todos los puntos y citando Dominic Meida un mundo en el que los trabajadores trabajan con el estatuto de microemprendedores para grandes empresas que no quieren inscribirse como emprendedores y deberían garantizar en realidad la protección de los trabajadores así es que el estatuto de los trabajadores de plataforma es una cuestión fundamental y entendemos que el duelo o la obstinación de los legisladores es más bien ideológico y es algo a lo que hay que prestar mucha atención en cuanto al proyecto de ley número 717 propuesta en el Senado por Fabien que y este proyecto de ley quería pasar por la asimilación del trabajador y asalariado es una técnica del derecho laboral que permite decir tal profesión beneficia de todo o parte de la legislación social en el proyecto de ley decía todo el derecho y todas las protecciones sociales salvo algunas modificaciones para ajustarse al perfil y todo ello a través de la negociación colectiva tener derechos más o menos similares a los de los trabajadores independientemente del volumen de negocios las plataformas se ven protegidas por el derecho laboral en el marco del contrato en beneficio del derecho de despido pero en el marco también de las negociaciones colectivas tienen acceso al régimen general de la seguridad social también al subsidio por desempleo también prever una transparencia de los algoritmos ya que construyen una arquitectura en las plataformas y no sé porque nosotros a lo mejor en el comité económico social podemos recurrir a expertos contables estas plataformas pues recurren a la inteligencia artificial era una base jurídica para proteger en parte a los trabajadores la propuesta de directiva para los trabajadores de plataforma se inscribe en esta idea sigue esta misma lógica es un proyecto muy ambicioso hay que recordar el contexto está la directiva transparencia por ejemplo que trata de interesarse a través de las de todo esto porque dicen que son trabajadores y recientemente el decreto y la sentencia del tribunal de justicia y nos preguntamos si la plataforma delivery podía considerarse como un empleador y un trabajador según la unión europea es una persona que durante un tiempo realiza prestaciones o servicios contra una remuneración y en derecho francés no nos encargamos o ocupamos de lo que hay en el contrato sino cómo se desempeñan los servicios para ver si se debe de recalificar en esta sentencia el tribunal de justicia no dice que los trabajadores de plataformas sean autónomos pero si es muy valiente porque deja en manos de los jueces nacionales en este caso el británico sí bueno les reenvía la patata caliente y por eso pienso que necesitábamos también una intervención porque puede ser muy complicado intervenir para un juez es complejo son temas muy puntillosos y el texto en el considerando 11 dice que la idea es aplicar la definición de los trabajadores de plataforma el artículo 1 del proyecto directiva así lo dice y esta propuesta bueno se centra en cuanto a la definición de las plataformas digitales y los trabajadores de plataforma como el proyecto de ley 717 que he mencionado antes ya que también en ella hay una definición muy clara de lo que son los trabajadores de plataforma y las plataformas se trata de las plataformas en líneas que proponen a sus clientes una fuerza de trabajo que ella misma organiza para que puedan realizar las prestaciones que propone porque habla de fuerza de trabajo porque observamos que hay una diferencia con las plataformas intermediarias porque se puede ser artista y vender su pintura a través de una plataforma ser freelance y yo tengo pocos clientes voy a ver si en esta plataforma bueno puedo encontrar nuevos clientes existen plataformas intermediarias se puede ser un artesano yo tengo mi tiendecita pero quiero vender cosas en línea y cuando hay muchos clientes a través de la plataforma bueno pues puede haber temas de gestión pero no es lo mismo una plataforma digital que ejerce su actividad para ella misma y entonces utiliza una fuerza de trabajo que estas plataformas intermediarias esta directiva además dice que todos los derechos relativos a los trabajadores van a aplicarse a los trabajadores de plataforma lo que sería un adelanto porque habría unos mínimos en toda la Unión Europea algo que me parece indispensable y además la directiva prevé algo mucho más amplio que imponer a los estados miembros que precisen la aplicación del derecho laboral y de la protección social de estos trabajadores no ignora el papel del algoritmo y de la necesidad de transparencia es algo que hemos visto en Italia ha habido problemas de discriminación debido a los algoritmos y para terminar con las alternativas en París vamos a lanzar una casa de repartidores y repartidoras es un proyecto de la asociación la cooperativa que nos ha comentado y la idea es permitir que estos repartidores y repartidoras tengan allí un acceso una ayuda asesoramiento jurídico una permanencia para poder ayudarles directamente porque son trabajadores en precariedad y que se encuentran aislados muchas gracias bueno pues muchas gracias Bárbara por esta presentación tan completa a pesar del poco tiempo de que disponías le voy a ceder la palabra ahora a Silvi Brunet que es eurodiputado del miembro de la comisión asuntos sociales ha sido presidenta de la sección trabajo y empleo del consejo económico y social y que es relatora de informes sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de las plataformas digitales yo sé que Silvi te tienes que marchar a las cinco y no podrás participar en el tema de preguntas y respuestas pero muchas gracias por tu tiempo bueno pues buenas tardes a todos y a todas y quiero corregir una cosa ya no tengo la cita que tenía prevista a las cinco así es que estoy en casa en el sur de Francia y dispongo de todo el tiempo del mundo así es que estaré aquí para las preguntas y respuestas muchas gracias a Leila para empezar por distintos motivos no estamos en el mismo grupo político y aprecio que en el Parlamento Europeo podamos trabajar juntos incluso si a veces no tenemos el mismo punto de vista pero bueno en otros contextos nacionales por no decirlo a lo mejor no es tan fácil porque hay más enfrentamientos pero a nivel europeo es más fácil y aprecio mucho esta invitación voy a tratar de explicar en pocas palabras el programa el calendario porque yo soy más bien especialistas del derecho laboral francés y de la negociación social como bien has dicho Leila yo he presidido la sección trabajo y empleo y presentamos un dictamen del gobierno en la época sobre el trabajo autónomo algo que nos costó muchísimo en aquella época porque el tema es muy complejo y por distintos motivos fue difícil así es que ya en el terreno europeo en la esfera europea bueno pues hay que ser un poco más humildes porque somos 27 estados miembros con culturas distintas Leila no podrá decir lo contrario los asuntos sociales no son los más sencillos de tratar porque cada vez que queremos hablar de empleo y asuntos sociales nos dicen que esto compete directamente a los estados miembros y que no compete a la unión europea así es que tenemos que luchar mucho para que haya más convergencia social sobre todo sobre estos temas que mencionaba así es que exige que seamos muy firmes y en la comisión se decidió se presentó un informe de iniciativa no era un informe legislativo no es una propuesta de directiva como bien ha dicho Leila nosotros no tenemos derecho de iniciativa en cuanto a las directivas pero todo este trabajo que estamos haciendo va a darle un poquito de forma a la directiva por decirlo de algún modo en primer lugar se trata de saber si queremos una directiva qué tipo de texto queremos porque una directiva es algo que obliga más a los estados miembros y si queremos una directiva porque hay mucha inseguridad jurídica se basa en la jurisprudencia y esto hace que haya mucha inseguridad incluso para las plataformas porque hay porque hay algunas que están haciendo esfuerzos en Europa y todas nos dicen que no pueden seguir así este es el primer punto de la inseguridad jurídica es un informe de iniciativa por tanto que se presentará en la comisión sobre el 23 de febrero aproximadamente una vez que se haya traducido al inglés porque todo se hace desgraciadamente en inglés es el idioma dominante en el parlamento europeo y en otras instancias y luego está el plazo para presentar enmiendas esto nos lleva a primeros de marzo luego después de las enmiendas se votará en torno al mes de mayo porque habrá todo un diálogo con los relatores de los otros grupos políticos así es que habrá mucho diálogo escucha de los distintos puntos de vista y a veces hay muchas diferencias y las diferencias son importantes y en plenaria se pasará sobre el mes de junio o julio el comisario Smith nos ha hablado de finales de 2021 para la directiva sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataforma y también sobre el tema de la protección social y sus derechos en cuanto a cómo estoy abordando todo esto bueno pues hay muchas organizaciones y muchas personas que están trabajando sobre este tema la OIT que he escuchado recientemente está preparando un informe la OIT sobre este tema que estará listo en torno al mes de febrero es una pena porque los tiempos son más o menos los mismos ellos están reflexionando en la OIT sobre qué se puede hacer con estas nuevas formas de trabajo cómo se garantiza un nivel de protección social suficiente para los trabajadores y por ahora no hay muchísimos trabajadores en esta modalidad de trabajo pero no tenemos cifras precisas sabemos que hay un 15% de trabajadores independientes pero cuántos bajo esta forma de trabajo en plataformas la verdad es que nos cuesta conseguir cifras dicho esto hay que saber que el trabajo está evolucionando lo digital está ahí internet está ahí y mañana será la inteligencia artificial y qué va a ocurrir mañana cuando sea un robot del que de las órdenes quién va a ser el empleador hay muchas preguntas muchos interrogantes no podemos frenar esta evolución no queremos privarnos de la creación de empleo gracias a lo digital pero al mismo tiempo hay que ser cautos para que no haya una sociedad a dos velocidades con trabajadores más vulnerables menos protegidos yo creo que ese es el desafío que tenemos ante nosotros y al que debemos responder bueno yo también bueno creo mucho en el principio en el quinto principio del pilar social y como bien ha dicho la oradora anterior todo esto es una continuidad legislativa en 2019 hubo un avance importante hay directivas importantes como la directiva sobre el trabajo temporal porque ahí entra también la competencia desleal con los trabajadores temporales hoy está muy reglamentado a nivel europeo los trabajadores temporales bueno pues son trabajadores asalariados y tienen cierta protección porque trabajan para estas ETTs y hoy vemos estas plataformas de trabajo que envían en misión a trabajadores independientes en las mismas condiciones que lo hacen las ETT pero sin la protección y de estos temas se ha hablado con la OIT que confirman que es algo que se observa en todo el mundo así es que como ven el tema es muy amplio que deberá contener la directiva nuestro informe perdón nuestro informe porque los dos grupos estamos trabajando en él y mañana la directiva pues en primer lugar debe incluir una protección contra los algoritmos para que haya una transparencia saber qué datos deben incluir porque se establecen estos algoritmos si se cambian los trabajadores no están al tanto desconocen las consecuencias y el impacto que tiene sobre ellos es un tema importante debe haber mucha más transparencia y claridad sobre los algoritmos otro punto otro punto en el que estamos de acuerdo es el estatuto está claro que nos centramos nos centramos en el estatuto antes de hablar de los derechos y de la protección mínima yo creo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que no debe haber un tercer estatuto incluso los países en donde tienen un estatuto específico porque por un lado hoy tenemos el trabajo autónomo y el tribunal de justicia europeo lo ha definido mucho mejor que el trabajo asalariado y está la relación de trabajo yo insisto en este punto porque en europa se habla de relación de trabajo no hablamos de asalariado y este es un tema también importante para los juristas porque como evoluciona esta noción de relación de trabajo hay subordinación o no la hay así es que habría que saber qué es una relación de trabajo no sé si me he excedido en el tiempo pero quisiera decir que que uno de los principales temas va a ser primero definir el perímetro el contexto porque cuando se habla de trabajadores de plataformas digitales creo que es algo muy amplio hay que definirlo se trata de plataformas intermediarias o más bien plataformas con una fuerza de trabajo que regula su fuerza de trabajo para que porque ahí queda claro que el trabajador no es autónomo no puede elegir a su cliente que puede haber sanciones por parte de la plataforma de dar una definición clara de los trabajadores de plataformas y además estamos en dos sectores muy concretos el reparto y el transporte de personas y hay diferencias entre estos dos sectores entre el reparto de comidas en bicicleta pues las condiciones o los riesgos no son los mismos que en el transporte de personas hay que ver la definición y en la directiva la definición será muy amplia yo no creo que la directiva se centre únicamente en dos sectores y no creo que vaya a marcar y encuadrar únicamente dos sectores hay que tener en cuenta que estamos en la esfera europea hay que ser muy amplios para que luego pueda además aplicarse en todos los estados miembros este es un poco el contexto es lo que quería comentarles pero vamos a avanzar como les decía porque en febrero ya tendremos un texto que se basará en textos ya existentes y luego se empezará a hablar con el resto de grupos políticos y espero no haberme pasado en mi tiempo muchas gracias bueno pues vamos a pasar ahora a españa nos interesamos en españa porque la ministra lloranda díaz ministra de trabajo tiene una propuesta para los trabajadores de plataforma y francisco va a comentarnos lo más con la presención y lo interesante en españa vamos a verlo es que el tercer estatuto que se está comentando existe mucho antes de la llegada de las plataformas con los trabajadores autónomos dependientes económicamente pero el hecho de que exista este tercer estatuto no significa que sea necesario en ello una voluntad política para regular a los trabajadores de plataforma francisco tiene la palabra bien buenas tardes a todas y a todos y en primer lugar me gustaría agradecer la invitación para participar en este en este magnífico webinario que aborda que aborda seguramente una de las cuestiones principales en el ámbito del trabajo tanto en la Unión Europea como en general en el mundo porque digamos que seguramente el trabajo en plataformas digitales es una de las mayores expresiones de la globalización económica a la que asistimos hoy gracias además por el gran trabajo político de lo que sería el grupo el grupo europarlamentario la izquierda en el parlamento europeo por proponer esa por hacer esa propuesta directiva que efectivamente se está conociendo y que tiene mucha mucha importancia bueno el título de este seminario de este webinario es la intención es buscar soluciones legislativas a nivel nacional y europeo y creo que para ello fundamentalmente hay que hacer una interpretación de cuáles son los conflictos económicos sociales y jurídicos que es lo que yo más me voy a entretener que producen o que provocan este la situación actual de los trabajadores en plataformas digitales no sin antes hacer una llamada de atención porque algo hemos tenido que hacer muy mal cuando se discute la posibilidad de que un trabajador autónomo no tenga ningún derecho ya no estoy hablando de que los trabajadores subordinados trabajadores por cuenta ajena asalariados dependiendo de la variedad de los países sean o no trabajadores de plataformas digitales sino incluso la posibilidad de que un trabajador autónomo sea un trabajador sin derechos esa es una situación que me llama poderosamente la atención pero que intentaré retomar al final bueno cuáles son los tres factores que a mi juicio hace falta tener en cuenta para interpretar los conflictos que acabo de mencionar el primero de ellos la que hoy se llama economía de plataformas digitales entonces economía colaborativa aparece en un momento muy concreto político que tiene que ver con una fuerte crisis económica y política del proyecto europeo la comisión europea propone relanzamiento de la economía colaborativa lo que hoy conocemos como economía de plataformas en un contexto muy concreto que es el de la crisis de la austeridad y que por tanto por tanto es continuista efectivamente del proyecto económico empresarial y laboral de esa crisis de la austeridad se dice con mucha frecuencia que no hay que prestar atención al fenómeno de la economía de plataformas porque representa hoy se ha dicho aquí un porcentaje muy pequeño de la economía y de trabajadores bueno en realidad el trabajo y la regulación y la economía en plataforma en realidad lo que esconde es un proyecto político de regulación del trabajo y por tanto de la sociedad por tanto piénsese y este es el tercer factor que hoy lo dijo estupendamente la europarlamentaria Leila Chaibi comentaba que efectivamente se avanza en el tema de trabajadores en plataformas sobre todo en el confinamiento pero piénsese que cualquier actividad económica hoy puede estar sujeta a un proceso de plataformización toda actividad económica puede ser prestada a través de una plataforma y por tanto insisto bajo esos tres factores cuando nace en qué contexto nace la economía de plataformas cuál es efectivamente el proyecto político que esconde detrás y en último lugar que es continuista insisto de la regulación laboral de la crisis de la austeridad y en último lugar la posibilidad de que toda la economía pueda verse inmersa en un proceso de plataformización bueno España y es el papel que me toca a mí desarrollar muy brevemente España es un ejemplo magnífico donde se ve esto con nitidez bueno la pugna entre trabajo autónomo y trabajo asalariado es una pugna histórica no es una pugna y lógicamente la reforma del 2012 es una reforma que incide fundamentalmente en esta en esta batalla legal entre qué es trabajo autónomo y qué es trabajo subordinado bueno los grandes despachos de abogados que ayudan a hacer esa reforma laboral son los mismos que luego van a prestar asesoría jurídica a las empresas de plataformas digitales y van a ser las que diseñan jurídicamente la estrategia a seguir en los juicios para conducir o reconducir mejor dicho el trabajo en plataformas hacia el trabajo autónomo todo ello en un contexto donde y esto hace falta señalarlo hay un fracaso absoluto de las políticas públicas de empleado y del sistema económico empresarial en España en un contexto de desempleo masivo cuya solución por parte de las políticas públicas fue expulsar del trabajo por cuenta ajena hacia las fronteras del trabajo autónomo a millones de trabajadores ese es un contexto que lógicamente hace ayuda a que la visión sobre el trabajo autónomo sea una visión digamos ya no desde el punto de vista jurídico sino incluso se realiza una construcción después de una década desde un punto de vista casi cultural podríamos decir bueno frente a esa situación donde los grandes despachos de abogados trabajan en el ámbito judicial para que sea reconocido el trabajo que se desarrolla en el ámbito de plataformas digitales como un trabajo autónomo frente a eso hay una reacción colectiva hay una reacción colectiva que parte de una alianza de las organizaciones sindicales y de los trabajadores en plataformas digitales y es una alianza y una acción colectiva que se basa fundamentalmente en la asesoría y la intervención jurídica del sindicalismo fundamentalmente confederal unido a una fuerte y muy buena labor de la inspección de trabajo y de la seguridad social en España que es capaz de describir como decía antes Bárbara de describir perfectamente cuál es la forma concreta en la que se desarrolla el trabajo y capaz de detectar situaciones de fraude donde efectivamente había trabajo por cuenta ajena y por tanto la imposición de a esas empresas de plataformas digitales del pago de las cotizaciones de seguridad social que no ingresaron durante una serie de tiempo bien en ambos casos se ha situado siempre el debate jurídico en el mismo en dos lados que tienen que ver con la calificación de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo uno de ellos es se dice que los trabajadores de plataformas digitales aportan sus propios medios de producción véase la bicicleta en el caso de los riders o de los bloggers y que además tienen la libertad de efectivamente decidir cuándo trabajan y en qué condiciones trabajan esos han sido los dos argumentos jurídicos que se han manejado en la experiencia española para poder judicializar en los tribunales esta situación bueno lo cierto es que en enero del año 2020 hay un cambio de gobierno como saben ustedes y hay un cambio de gobierno que produce una coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en su primera intervención de toma de posesión hace una clara referencia a querer regular las plataformas digitales porque para ella es el ejemplo de máxima precariedad laboral lo hace desde el convencimiento de que tiene que hacer una ley para luchar contra los falsos trabajadores autónomos no solamente centrado en plataformas digitales sino de forma general pero las presiones tanto del Ministerio de Economía como de las asociaciones de plataformas digitales hicieron que esa ambición se quedara reducida a una ley a una ley más de un ámbito de un ámbito de aplicación más reducido a los trabajadores de plataformas bien entre medias en septiembre del año pasado en el 2020 el Tribunal Supremo Español por fin determina que los trabajadores de plataformas en España fundamentalmente repartidores de Globo Delivery fundamentalmente de Globo y Delivery fundamentalmente y conductores profesionales Uber también Cabify en un momento determinado son trabajadores asalariados trabajadores subordinados zanjando una discusión judicial que se venía arrastrando desde el año 2016 bueno en ese contexto el gobierno español a través de su ministerio ha formado una mesa de diálogo social donde se ha avanzado un texto normativo y con esto voy concluyendo bueno en qué consiste ese texto normativo que está a punto de ver la luz tres aspectos fundamentales el primero de ellos la necesidad en orden a la transparencia de que los representantes de los trabajadores tengan conocimiento de cuáles son y cómo se realizan y diseñan los sistemas de organización del trabajo de toma de tiempos de fijación de primas incluso cuando el empresario utiliza un algoritmo para determinar esos sistemas de organización es decir que los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer cómo el algoritmo determina con qué criterios determina los sistemas de organización del trabajo en segundo lugar seguramente el debate jurídico haya transitado mucho por saber quién es trabajador autónomo y quién no lo es y sin embargo nos hemos olvidado con mucha frecuencia de quién es la persona del empresario en ese sentido el proyecto que se está negociando ahora mismo de ley lo primero que identifica es a la persona empleadora para salir del debate más polarizado en torno al trabajo autónomo o al trabajo asalariado subordinado es decir que en un momento determinado lo que califica aprovechando toda la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea en materia de competencia califica a la empleadora como la agente primordial de la actividad en el mercado es decir aquella que tiene verdadera capacidad de actuación e intervención en el mercado haciendo disipar cualquier tipo de duda respecto a la relación de trabajo bueno ello incluso cuando dice ese proyecto de ley cuando las facultades empresariales de organización dirección o control se manifiesten de forma implícita o indirecta a través de un algoritmo o incluso a través de una flexibilidad laboral aparente es decir flexibilidad laboral aparente que llamaría o que invitaría a pensar que los trabajadores son libres de disponer de la fijación de sus condiciones de trabajo pero que en realidad esa libertad no es tal porque siempre encuentran una consecuencia negativa cuando eligen condiciones de trabajo que son contrarias a los intereses de las plataformas de las plataformas digitales bien lógicamente hay un como es una especial atención a los trabajadores de plataformas de repartidores donde se les incluiría efectivamente en el régimen común del estatuto de los trabajadores como trabajadores por cuenta ajena porque los tribunales en la corte suprema español ha determinado que no son ni trabajadores autónomos económicamente dependientes ni trabajadores autónomos en último lugar sí que se quiere efectivamente y con esto finalizo para no ocupar más tiempo del permitido se quiere llevar a un observatorio tripartito esta situación tripartito entre el gobierno y los agentes sociales organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para que vayan dando cuenta efectivamente con carácter un carácter periódico determinado vayan dando cuenta de cuál es la evolución del trabajo en plataformas digitales en el contexto nacional español bueno pues muchas gracias por su atención y quedo a disposición de todas y de todos para el turno de preguntas y de debate gracias ahora paso la palabra a que ha liderado la cámara social tiene el mandato del primer ministro de Francia con una misión especial sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataforma digital hizo un informe o se llama hace tiempo que se espera su informe tiene la palabra nos explica un poco más sobre esta misión y las conclusiones claro gracias gracias señora Chayvi hola a todo el mundo yo no sé si tengo mucho que añadir porque la señora Gómez y el señor Hay ya han hablado bastante sobre mi informe igual es interesante hablar de las condiciones bajo las que se me pidió que llevar a cabo esta misión es interesante también hablar del contexto voy a hablar de lo que dijo ahora la señora Gómez sobre la ley francesa se llama se me ha pedido que haga este trabajo dentro del marco de la ley sobre la movilidad de acuerdo con el espíritu de esta ley en el 2016 se hizo una mención especial de los trabajadores de plataforma digital se consideraban como autónomos se ha dicho que estas plataformas que escogen trabajadores y tarifas deben respetar ciertos criterios sociales en 2019 se publicó un documento adicional no es si estamos de acuerdo la cuestión no es si estamos de acuerdo o no la cuestión es esta el reglamento de la autorregulación de estas plataformas la independencia de estos trabajadores se tienen que garantizar se debe preservar a través de esta ley su estatuto de autónomo además las plataformas deben se debe definir los deberes de las plataformas y de los trabajadores por lo tanto un acuerdo vinculante sobre los elementos de la carta el gobierno sabe muy bien que tal sistema sería bastante frágil tal documento sería unilateral por lo tanto en la ley del 2019 los deputados vieron una transición de un año para que a través de un diálogo social se podría regular la relación entre los trabajadores y las plataformas es a base de este texto y a base de este contexto que yo recibí esta misión especial para preparar un informe para el diálogo social la señora Gómez lo mencionó muchas cosas inesperadas pasaron primero un alto tribunal en Francia imposibilitó escribir estas cartas y otro informe recualificó el estatuto laboral de un conductor de Uber así que todos estos trabajadores se considerarían como asalariados por lo tanto mi misión ya no era tan importante después de la ley 2019 que quería conseguir un diálogo social existía una falta de equilibrio entre el empleador y el trabajador se creía reconstituir un equilibrio entre esos dos partidos teniendo esto en cuenta después de la decisión sobre Uber que fue una sorpresa para el gobierno y para diputados luego empezaron a hablar de un tercer estatuto bueno durante esta misión el gobierno previó una segunda misión a ver si un tercer estatuto podría ser un elemento útil se tardó más o menos tres meses en hacer eso también a causa de la crisis de COVID y luego el gobierno expandió mi misión así tendría que pensar en el diálogo social sí y además hacer una reflexión sobre el estatuto más adecuado para los trabajadores de plataforma digital y la posibilidad de crear un tercer estatuto cada vez que me pidieron que reforzara la ley social para los trabajadores de plataforma luego se me pidió que considerara el estatuto único que va más allá del estatuto de autónomo o asalariado dando derechos iguales para las dos categorías por lo tanto al principio solamente debía centrarme en el diálogo social y luego tenía papeles diferentes para entablar otros asuntos en este diálogo social y también para reforzar la protección de los trabajadores de plataforma digital y otras ideas para un estatuto único un tercer estatuto por lo menos por lo tanto me hacía falta más tiempo para escribir ese informe no era solamente una pregunta ya eran tres o cuatro preguntas en términos de contenido nos hacíamos varias preguntas sobre el estatuto porque primero teníamos que saber si había que mantener el estatuto de freelance o si hace falta un tercer estatuto luego nos preguntamos a ver hace falta o no dar un estatuto de asalariado para a sus trabajadores de plataforma digital hablamos de varias posibilidades en el informe y abordamos varias alternativas era posible tener un estatuto autónomo con salvaguardias para trabajadores de plataforma se podría usar el estatuto de asalariado para todos o podríamos crear un tercer estatuto no aceptamos el tercer estatuto y porque lo rechazamos porque el gobierno ya lo había rechazado antes y eso porque bueno por motivos que todavía valían y luego observamos que ciertos países tienen un tercer estatuto en estos países esas plataformas digitales no tenían que emigrar a ese estatuto podían intentar encontrar otros métodos legales para mantener el estatuto de autónomo nos interesó mucho eso demostraba que no sirve de nada un tercer estatuto por lo tanto contemplamos reconocer el estatuto de asalariado para todos los trabajadores de plataforma Bárbara Gómez nos recordó con toda la razón de un punto que yo escribí en el informe bueno esta solución podría ser útil porque podría ayudarnos para garantizar los derechos sociales y ampliar estos derechos a los trabajadores de plataforma digital no obstante esto no ha sido el objetivo principal de mi misión si hubiera sido así pues claro me habría centrado mucho más en eso y luego resulta que dar tal estatuto a esos trabajadores podría tener un impacto grande en las plataformas digitales y el empleo además dejamos eso de lado y eso porque de hecho yo creo que una gran mayoría de conductores estaban en contra de tal tipo de estatuto yo soy experto legal y debemos tener en cuenta la opinión del público más amplio pero bueno nosotros pensamos esta opinión era estimable y hemos entendido también que los conductores querían esa autonomía les importaba y yo pensé esto hacía falta explorar otras posibilidades y por lo tanto empecé a investigar en más profundidad en varios asuntos y yo intenté entender lo que podíamos hacer con esas empresas paraguas o empresas de portaje salarial o incluso con la fundación o las autoridades francesas se ha pensado en este tipo de empresa de portaje salarial como dicen pensamos que eso sí podría ser interesante aunque ese modelo es difícil ampliarlo pero Bárbara y otras personas estaban en contra de esa idea y por otro lado Dominique Vidal en Le Monde escribió que también de esa forma sobre el modelo y yo estoy de acuerdo bueno eso es todo sobre el estatuto creo que ya he tomado todo mi tiempo y estoy aquí para preguntas muchas gracias señor debo decirle que hay muchas preguntas sobre lo que ha dicho sobre todo sobre el portaje salarial espero que nos quede tiempo para las preguntas y respuestas teniendo en cuenta que tenemos que terminar a las seis este webinario nos quedan aún dos oradores si ya le dije señora saiby que yo me tenía que marchar también rápidamente si es cierto muchas gracias de todas formas por su tiempo y disponibilidad y bueno Bárbara por ejemplo podrá contestar también a estas preguntas sobre el portaje salarial le voy a ceder la palabra ahora a danielle obono diputada de la asamblea francesa del grupo francien semis que ha corredactado un informe sobre la protección social de los trabajadores de plataforma danielle tienes la palabra daniel a Se oye, pero no se te ve, pero es necesario. Sí, el animador de la reunión ha parado mi vídeo. Todo funcionaba bien, pero parece ser que si pongo el vídeo no se me oye bien. ¿Puedo intervenir así? Bueno, yo pensaba que para los intérpretes era complicado no ver, pero sí, pero puedes hacerlo así. Bueno, bien, pues así lo vamos a hacer. Voy a intentarlo sin cámara. Muchas gracias. Para mí es muy interesante porque justamente con Carole Conron en la Asamblea Nacional hemos debatido de estos temas y la semana pasada presentamos un informe de nuestros trabajos y que está disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional. Si no lo está, lo estará en breve. Para presentar este informe es un informe en el marco de la Comisión de Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional. Yo no soy especialista en asuntos sociales que hago el Conron. Sí lo es. Yo me centro más bien en temas de derechos. Soy miembro de la Comisión de Leyes, pero es un tema que me interesó muchísimo. Me llamó mucho la atención porque cuando empezamos a trabajar, empezó el confinamiento y por lo tanto ha habido algunos retrasos debido al confinamiento. Y la idea de la economía digital, esta desmaterialización, esta invisibilidad de las personas, se ha visto más claro con la crisis sanitaria y con el confinamiento. Este informe, además, nos ha permitido sacar a la luz la realidad de las plataformas digitales. Y antes de presentar las recomendaciones, que son muy modestas, debo decir, porque pienso que el marco jurídico general explica en parte estas recomendaciones por qué se inscriben en una línea política, como bien han dicho varios de los oradores anteriores. Pensamos en la regulación de este sector en un marco político, dentro del marco de las políticas neoliberales, que tienen como objetivo desreglamentar y liberalizar toda una serie de protecciones sociales. Y, por tanto, es necesario que trabajemos en la protección de estos trabajadores. Y hay cierta contradicción. Las leyes que se han citado hasta ahora, la ley El Conri, por ejemplo, la ley sobre la orientación de las movilidades, son leyes que tratan de liberalizar, de reglamentar, y esta es la contradicción ideológica que explica el por qué estamos ahora un poco entre la espada y la pared, porque la lógica es en rebajar las protecciones para relanzar y reactivar la economía. Y, obligados por la realidad y por la movilización de las personas concernidas, nos vemos obligados a encuadrar este tipo de actividad, tratando de evitar el estatuto de asalariado en Francia, al menos es el caso. De ahí el interés del tema, de todo el trabajo de Leila Chaví, de todos los colegas que están trabajando. Vemos que en todos los estados miembros existe esa misma dificultad política y no jurídica, porque la jurisprudencia anda en el sentido de la recalificación. Y hay una dificultad, como decía yo, política, la que se enfrentan las distintas legislaciones nacionales y también la propia legislación europea. Y una de las maneras de salir de este escollo, al menos en Francia es lo que hacemos, es permitir la patata caliente a Europa y pedirle una directiva para que luego después cada país encuentre su propio margen de maniobra, pero con una base mínima, una base de mínimos, no sistematizada y sistematizar un estatuto de asalariado o cualquier otro estatuto. En cierta medida, es una responsabilización de los políticos que se remite al nivel europeo, pero siempre pensando en la liberalización y en rebajar las protecciones. No es el contenido del informe, porque nosotros hemos trabajado primero en una presentación de las plataformas, la diversidad, la heterogeneidad que hay de modelos, basándonos en esta constatación. También nos hemos preguntado de la dimensión europea e internacional de esta economía de plataformas y decimos que aparece porque la herramienta tecnológica es muy novedosa y por tanto hay muchos interrogantes sobre la relación de trabajo, la remuneración, las condiciones de trabajo, porque en realidad se trata de actividades y servicios, prestaciones que existen desde hace mucho tiempo y hay una lucha de clases, aunque tiene sus propias características la economía de plataformas. Pero hemos desarrollado el aspecto de la tipología, las características propias, para ver cuáles eran los puntos de vista y opiniones de unos y otros, de todas las partes, porque con este informe que hemos corredactado hemos tratado de recabar las opiniones de unos y otros. Nos hemos centrado también en la jurisprudencia existente a nivel europeo y todo lo que se ha dicho sobre Italia y España y los decretos que hay en Francia y que aún dan en el sentido de la recalificación. También pudimos hablar con el señor Fouan para realizar el informe, porque presentó su informe poco antes de que presentáramos el nuestro y nos ha permitido concluir el falso debate sobre el tercer estatuto, pero, como bien ha explicado el señor Fouan, la situación política permitió ir más allá y no tener una postura entre aguas. También mencionamos, pero de pasada, el proyecto de ley presentado por el Senado para inscribirse en lo ya existente, lo que permitiría un reconocimiento y una protección a nivel nacional en Francia, pero las conclusiones de nuestro informe, que no zanja la cuestión, ni mucho menos, porque pensamos que la dimensión europea es muy importante y nuestra idea era también remitírselo a la Unión Europea, pues también abordamos el tema de la transparencia de los algoritmos, porque es una herramienta discriminatoria, pero es una herramienta también de gestión, de management y de relación de trabajo y también de la relación en el trabajo y los efectos inducidos sobre el sufrimiento en el trabajo y la penibilidad del mismo. Y puede ser una herramienta utilizada en otros sectores, sino únicamente en la economía digital, la gestión y dirección utilizando algoritmos. Es algo que se está utilizando en la economía digital, pero que se puede aplicar al conjunto de trabajadores en otros sectores. Por ello le prestamos atención también. Y concluimos nuestro informe en la necesidad de articular la reflexión a escala internacional basándonos en los trabajos de la OIT, porque nosotros también hemos podido hablar con los representantes de la oficina de la OIT en Francia, de cara a la elaboración de la directiva, teniendo en cuenta el respeto de los distintos modelos sociales. Pero creo que tenemos que basarnos en lo que constituye el marco más protector para que la legislación sea una legislación a la alza y no la baja. Porque desgraciadamente la orientación a nivel europeo me parece es tender más a la baja. Y termino con ello dándoles las gracias por haberme permitido participar. Quizás si hay tiempo podré contestar alguna pregunta. Muchas gracias, Daniel. Voy a cederle la palabra a la última oradora María Campoliana, que va a hablarnos de la situación en Portugal. Porque el experimento del portaje salarial surgió en Portugal. María tiene la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, porque es muy importante para Portugal aprender de todos estos temas. La experiencia portuguesa es muy similar Al portaje salarial francés se corta la voz de la oradora. Bueno, en Portugal nosotros utilizamos esta expresión de portaje salarial. Yo reconozco que el caso portugués es el que más se aproxima a este concepto de portaje salarial o porte salarial. La legislación portuguesa en 2012 lo definió como una solución en la que aparece una relación cuatipartita. Las plataformas, las plataformas, las empresas contratantes, que no son las propias plataformas, los trabajadores que tienen contratos de prestación de servicios o contrato de trabajo y los clientes. Esta es una relación cuatipartita. Porque la relación es una relación en la que las plataformas y los empleadores son una misma entidad. Esta sería la relación tripartita porque plataformas y empleadores son los mismos. Y los trabajadores, la relación que establecen el vínculo laboral, ya sea a través de un contrato de trabajo o una prestación de servicios, lo hacen con la plataforma o el empleador. Puesto que es un mismo ente. Se le ha vuelto a cortar. Por tanto, en Portugal lo que ocurre es que aparece una figura diferente. Y es que en las plataformas que son operadores para el transporte individual de pasajeros, que en el fondo no tienen una responsabilidad patronal ni social y son considerados como meros intermediarios. Pero estos intermediarios definen las reglas del juego, las tarifas, los tiempos y la distribución del propio servicio. Entonces, esta tercera figura que se creó es la de empresas contratantes o empresarios contratantes, que son en realidad entidades colectivas y que son los, digamos, que establecen contratos con las plataformas. Pero de alguna manera estos contratos no incluyen elementos relacionados con la relación de trabajo. Y, por tanto, estas entidades colectivas suelen ser empresarios, son autónomos, que pueden establecer contratos de prestación de servicios o contratos de trabajo con los trabajadores, es decir, con los conductores. Esa situación en Portugal es complicada. Y esto es lo que significa el portaje salarial o, como se dice en inglés, empresa paraguas, empresa umbrella centralizadora. Bueno, lo que yo quería decir es que el portaje salarial no estaba relacionado con las plataformas. Nosotros tenemos experiencias de teletrabajo en cooperativas de artistas, por ejemplo, que tienen una relación de trabajo con un estatuto y con unas condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo son autónomos porque son personas individuales. y el portaje salarial estaba muy relacionado con esto. Y nosotros teníamos esta idea. Y, bueno, la verdad es que este cuarto o esta tercera vía, pues, lo que hace es que sea bastante complejo. Voy a continuar subrayando que los avances en cuanto a la protección de los trabajadores autónomos y porque se trata de reconocer la fuerza de trabajo. El código laboral tiene unos principios. Y en Portugal tenemos una tercera figura que es la figura del trabajador económico independiente. Pero el problema no son las figuras de relación laboral únicamente, es decir, qué tipo de estatuto tiene el trabajador, sino que hay que tener en cuenta también el problema del estatuto del empleador. Porque hay que saber que con estas empresas centralizadoras o estas entidades colectivas, lo que hacen es copiar modos de organización empresarial ya existentes. La realidad, por ejemplo, de la organización de los taxistas, pues tiene que ver con el empresario, los trabajadores, los conductores, los taxistas son autónomos y tienen una relación. Pero en 2018 hubo un movimiento, muchas huelgas y protestas debido a la entrada de Uber. Y ante todas estas tensiones que había entre los usuarios de Uber y los conductores de Uber que trabajaban de manera bastante salvaje y el movimiento de los taxistas, entonces a partir de ese momento el legislador trata de crear una figura y estos trabajadores tienen un contrato de trabajo o prestan un servicio con entidades colectivas. y estos son los que tienen la responsabilidad. Pero las plataformas tienen que haber una transparencia. Este es uno de los puntos clave, digamos, o más negativos de la situación. La empresa o entidad colectiva contrata a los trabajadores. Todo esto se ha hecho de forma que determina exclusivamente los modos de funcionamiento y los importes de las tarifas con una implicación indirecta en la remuneración de los trabajadores por parte de los socios. En noviembre de este año, o más bien del año pasado, hubo muchas movilizaciones por parte de estos asociados o colaboradores de estas plataformas que utilizan conductores. Porque Uber ante la crisis, bueno, pues como vio que había una reducción, pues Uber lo que hizo fue bajar los precios y las tarifas y las tarifas, la verdad es que dieron lugar a un dumping social increíble. Por otro lado, la determinación y el control del tiempo de trabajo escapa en la práctica a lo que quieren tanto los colaboradores como los trabajadores. Y por tanto, bueno, pues si no había un aval, se podía bloquear directamente. Además, la mediación sindical está en la fase inicial. Para los sindicatos es muy difícil entrar en contacto con los trabajadores de plataforma. Además, bueno, son trabajadores que no están regulados por el convenio colectivo. El hecho es que las plataformas no tienen ninguna responsabilidad legal desde el punto de vista laboral o social. Esto, digamos que lo dejan en mano de los asociados, incluidas las contribuciones de la seguridad social. Es decir, en mano de las empresas centralizadoras. Por lo tanto, hay una ausencia, digamos, de los impactos por parte de las instancias públicas. Y ausencia y falta de información. No hay acceso a las incidencias. Por ejemplo, un número muy próximo al número de trabajadores y conductores es el mismo que el de los taxis. Pero debido a este contexto, pues empiezan a surgir iniciativas e iniciativas legislativas para poder regular de manera general el trabajo relacionado con las plataformas. Y además es importante que la relación de trabajo tenga sentido para que tenga y goce de todos los derechos directos e indirectos. A finales del año pasado hubo una iniciativa legislativa del bloque de izquierda que apuntaba el vínculo directo entre los trabajadores y la plataforma. Es decir, el modelo tripartito. Y lo que trataba era acabar con las empresas de portaje salarial. Esto no quedó aprobado en el Parlamento. Es un tema que sigue sobre la mesa en el ámbito de la redacción del libro verde porque el gobierno quiere preparar este libro verde y quiere tratar este tema. Nosotros nos basamos en la experiencia española porque lo que queremos es que haya un diálogo. Nosotros queremos avanzar. Tenemos también un gobierno de izquierda y otros avances interesantes tienen que ver con la organización y movilización por iniciativa sindical. En cuanto que en el caso del transporte individual de pasajero es muy difícil. Pero en el caso de los repartidores es distinto porque con el confinamiento los conductores no tenían trabajo. Pero sí que los repartidores hubo un boom y por ello hubo muchas movilizaciones de estos trabajadores y conductores que presentaron un cuaderno de reivindicación con unos pliegos de condiciones. Yo sé que es un poco tarde, que me he esplayado un poco demasiado. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Desgraciadamente se le oía muy mal y se le cortaba la voz a la última oradora. Bueno, tenemos que parar. Teníamos previsto finalizar a las seis y ha habido muchas preguntas en el chat, pero desgraciadamente los distintos oradores no van a poder contestar a ella. Sé que algunos de ellos han contestado por el chat. Dominique Meda está con nosotros en este webinario. Nos recomienda un artículo que ha publicado en Le Monde y que se llama Un Decotage Travail. Espero que este intercambio haya sido muy útil para reforzar la protección de los trabajadores de plataforma, ya sea a nivel nacional o a nivel de la Unión Europea. Muchas gracias a todos los reguladores y a todos los que han participado. Muchas gracias, adiós a todos. Gracias.